Música 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 Pega la filaquita Te mando, te mando un abrazo Para si tienes frío, una sonrisa Por si estás triste Un ángel Para que te cuides Y de mi niño que te olvides Cholito Randa Mi señor Aguatepece, esquíro Ya llegaron de unos los hotes El Calaco Esa noche el Gasper Pensía Esquíter Pesecobra El ratón Residió el sabor por todo su mundo Con el corazón que la pared me arrebentó Pato Loco San Peter Ajá 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 Veo el tremendo Guarachudo Y el cinepad El diablo quiere guerra Nosotros queremos un saludo Al grito de guerra Paseo Y' Dónde No sé si no te aguantes en el track Ven, 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 ven Vamos, dice Ven, ven, ven Sonido, pa' que se ve en marcha Cuando se te venimos a saludar esta noche Pusegamos, lo que se hace sentir que es Sombra, destina Vengo el Pirato, para bandas Ex de manzo, Pandochera Vengo el Pirato, para bandas Ex de manzo, Pandochera Vengo el Pirato, para bandas Ex de manzo, Pandochera Marino, triste No hay de persona, yo les agradeceré Un saludo a la banda Venga, Mara, la tarina mexicana Quien me lo presentaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!